No se lo diga a papá que tiene novio o hermana Al tipo lo agarrará porque le tiene ganas Oye, Anita, que no te vea con ese tipo en la calle Mamá te observa el detalle pelándote en la azotea Y papá también te pela en la pista lo vi ayer Se imagina que Javier es el hermano de Carmela, Carmela No se lo diga a papá que tiene novio o hermana Al tipo lo agarrará porque le tiene ganas Oye, mi mamá te está velando y papayito también Sale a buscar a Javier y va junto con Fernando Papá lleva una macana, es un tirador certero Muchachos, te soy sincero, la cosa está de bala No, 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 no se lo diga a papá Rumbero bueno, baila mi rumba No se lo diga a tu mamá, no, no No, 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 no se lo diga a papá No se lo diga a traidora linda No se lo diga a tu papá, no, no No, 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 no se lo diga a papá La rumba, nena, se pone buena La cosa, nena, está de bala, de bala No se lo diga a papá No, 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 no se lo diga a papá No, 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 no se lo diga a papá